Puedo sentir que tú eres para mí Puedo decir que yo soy para ti Y si tú estás, nada me falta Y si tú estás, no necesito nada más Solo tú, satisfaces mi alma Solo tú, llenas mi corazón Solo tú, satisfaces mi alma Solo tú, llenas mi corazón Y nadie más lo hará Es tu canción La que hoy puedo oír Puedo sentir Que la cantas para mí Y al oír tu voz Nada me falta Y si tú estás, no necesito nada más Solo tú, satisfaces mi alma 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 Y si tú, llenas mi corazón Y nadie más lo hará Nadie más, nadie más lo hará 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 Gracias por ver el video.